Caminando por el Conde De las hijas que tenía, toditas se me casaron Se fueron con sus maridos y solito me dejaron, ay Dios La primera se casó, la primera se casó con un señor albañil Que se pasa todo el tiempo, que se pasa todo el tiempo Baje el andamio que vuelva a subir, baje el andamio que vuelva a subir Baje el andamio que vuelva a subir, baje el andamio que vuelva a subir La segunda se casó, la segunda se casó con un señor saquicán Y siempre con tu campana, y siempre con tu campana Tchili, tchili, tchila, tchili, tchili, tchila, tchili, tchila, tchili, tchila, tchila Acau Música Una se casó con Juan, una se casó con Juan Que estudia palomogía, y se pasa todo el tiempo Y se pasa todo el tiempo, sentado ni pa' comía Sentado ni pa' comía, sentado ni pa' comía Sentado ni pa' comía Hay otra que se casó, hay otra que se casó Con Juan, una se casó con Juan, una se casó Y se pasa todo el tiempo, y se pasa todo el tiempo Tiempo ahora y baja que ahorita 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 ¡Ja! Tiempo ahora y baja que ahorita 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 Cuando se acuerde, ya se levanta, cuando se acuerde y ya se levanta, cuando se acuerde y ya se levanta. Ya que te malo. Y con un problema así, no puede vivir amor Y con un problema así, no puede vivir amor Ni Magolo, ni Mercedes, ni Magolo, ni Mercedes Ni Lolita, ni Marcon Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Nadie es más, nadie más Nadie es más, nadie más Y dices que yo Se separó Muévete 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 ya Olvídate de las tristezas de los sueños y amarlos